¿Qué onda mis crack futboleros de gol viral? Arrancamos con las noticias del día en el canal. Tras haber perdido la final de la Liga 1 2023, en Alianza Lima han habido muchos cambios y ya se fueron José Bellina, José Sabogal, Mauricio Larriera y su comando técnico, entre otros nombres. No obstante, aún no se ha confirmado la partida de ningún futbolista, y un nombre que suena bastante es el de Brian Reina debido a que a mitad de año el delantero peruano quiso migrar al extranjero, pero terminó quedándose porque tenía contrato con los íntimos. Si bien es cierto el atacante tiene aún contrato por un par de temporadas más, también es real que Alianza Lima tenía planeado venderlo a fines del presente año. Como se recuerda, tras el torneo apertura llegó una importante oferta de gremio por Brian Reina, pero en matute prefirieron aguantar por una mejor propuesta. ¿Brian Reina se queda o se va de Alianza Lima? Por ello, ahora que la campaña ha culminado, muchos tienen la duda sobre si el ex Cantolao se quedará o se irá al extranjero, y en ese contexto el periodista Marcelo Merizalde se pronunció revelando que la presencia de Brian Reina en la victoria no es segura pese a tener un vínculo contractual. ¿A qué se debe? Resulta que, según informó el mencionado comunicador, el objetivo de Brian Reina sigue siendo migrar al exterior y desde su entorno ya están evaluando nuevas opciones. Es decir, están buscando ofertas de otros clubes y alguna de ellas podría gustar a Alianza Lima. ¿Cuál es el valor de Brian Reina? Según el conocido portal Transfer Market, que se dedica a brindar todo tipo de estadísticas sobre futbolistas y mercado de pases, Brian Reina tiene un valor de 1 millón de dólares y es uno de los futbolistas más caros de Alianza Lima y también de la Liga 1 actualmente. Sin duda, Piero Quispe ha sido uno de los mejores jugadores de la Liga 1 2023, pieza clave para que Universitario de Deportes se quede con el título nacional. Su gran nivel no solo lo ha demostrado en el presente año, sino también en ediciones anteriores del fútbol peruano como la del 2022, donde registró 37 partidos jugados, 2 goles y 3 asistencias. Al respecto, el entrenador de la selección peruana, Juan Reynoso, en una entrevista con Liga 1 Radio, resaltó el gran desenvolvimiento que tiene el mediocentro nacional en el campo de juego. Quispe tiene pase firme, puede filtrar una pelota y hacer una pared. Ya los mayores creen, me dicen, que lo bromean en redes, yo le digo Pierito por cariño. Él está listo y hay que encontrar el momento, agregó. Asimismo, el popular Cabezón también se refirió acerca del desempeño que puede tener el jugador de 23 años en la altura. Sabemos que es un jugador que en la altura no le pesó, corrió. Es un muchacho que para mí ya está listo. Sus números son bastante buenos, tiene impronta, personalidad y pide la pelota y si tiene que hacer sacrificios atrás, lo hace gustoso, sentenció. ¿Cuánto vale Piero Quispe? Según indica el portal especializado, Transfer Market, el jugador merengue, actualmente presenta una valorización de 1 millón de euros. ¿Cuándo volverá a jugar la selección peruana? La bicolor volverá a tener actividad disputando una nueva fecha doble de eliminatorias, donde se enfrentará ante Bolivia en La Paz el próximo jueves 16 de noviembre. Mientras que el 21 del mismo mes jugará ante Venezuela en Lima. Por eso digo yo, era el campeón. Si salía campeón de la U era Quispe. A mí el mejor jugador del año es Quispe. Yo también me quedo con Quispe. Finalmente el título pesa. El título pesa. O sea, si vas a estar ahí, ¿no? Uno de los dos. Un tú, Quispe, Quispe, Quispe Ureña. Yo lo elijo a Quispe como el más jugador, el más emblemático de la U, el más importante, pero lo de Ureña ha sido sensacional. Voy a decir algo, voy a decir algo impopular, ya. Muy impopular. Aguanta, por falta mi último... No, que no me dejan dar ni ti. Claro, claro. Pero estás arrancando. ¿Se acuerdan cuando Compa Nucci no quería poner a Quispe? Dijo que te había hecho una pretemporada. Sí, pero esto quiere decir que el fútbol tiene... Sí, pero de repente no hizo una buena pretemporada, después se puso bien y jugó. No, no, no porque un partido después lo hizo bien. Pero el último partido con Compa Nucci sí lo juega a Quispe de título. Sí, claro. El partido de Trujillo lo juega a Quispe de título. Y de hecho tengo entendido, y esto no es un maleteo a Quispe, que no hizo una buena pretemporada. Lo que pasa es que después le van a comentar, el resultado parece que invalía todo lo anterior y pueden convivir las dos cosas a la vez. En todo caso se recuperó, se puso bien, se puso serio y levantó de repente una percepción de Compa Nucci. Pero también es una realidad que el Quispe del año pasado, comparado con este, Fossati lo ha repotenciado. Ha crecido mucho. Ha crecido bastante. Fossati ha repotenciado todo el equipo, ¿no? Sí. Creo que lo mejor que le pasó a la U este año fue la llegada de Fossati. Para mí… No había un rumbo fijo con Compa Nucci, terminan perdiendo, se va después del Clásico. Bueno, juega Compa Nucci, pero lo de Fossati ha sido enorme porque plantea un sistema y logra amalgamar a muchos jugadores para que puedan funcionar. Para mí, Quispe tiene que ser titular en la Paz. No, ya es hora, ya. Tiene que ser titular. No cuar. Tiene que ser titular. ¿Cuándo va a esperar el Juan? Apenas terminó el partido en Cusco… O sea, lo que ha venido después ha sido la confirmación de la confirmación. Claro. Pero ya no es este… Se acabó el partido en Cusco con Cienciano. Quispe ya, creo que para los ojos de muchos… Sí, ya Cusco con Cienciano hizo un partido notable en la altura. Ya no es Pierito, ¿no? No, no. Ya es momento. Mira, Cueva fue Cuevita hasta después del Mundial. Ya no es Pierito, ¿no? O sea, Piero Quispe. El Maño Ruiz cuando salió Cueva decía, ya no le dían Cuevita. Por supuesto. Lo están freando con eso de Cuevita, Cuevita. Lo decía en el 2012. Y fue Cuevita hasta el 2017 cuando fuimos al Mundial. Ya después del Mundial, cuando erró el penal, ya lo subieron a Cueva, ¿no? ¿Me entiendes? Claro. De verdad, te lo juro por Dios, así fue. Así fue. En todo caso, es Quiero Quispe, no es Pierito. Sí, sí, sí. No, no. Mira, que sea como tenga que ser. Que juegue nomás que juegue bien. Es Quiero Quispe y es un adulto y además ya consolidado y espero que siga jugando de esa manera. No, llame Pierito, hermano. A una persona no hay que dirigir. Tú no tienes que llamar a una persona con un diminutivo. Pablo Segarra fue Pablito hasta que fue entrenador. Y ahí me dicen Pedrito. Pedrito. Y no sabes cómo me jodan. Ay, no. No, pero es que es una cosa. Si quieres digale a Quispito porque juegue, hermano, en la selección ya es hora ya. Ya es hora de verlo. Aguanta, aguanta. No, porque luego a Pierito hay que llevarlo poco a poco. No, a Pierito no hay que llevarlo poco a poco. Juegue. Hay que verlo en acción ya. Hay que ponerlo de una vez. Hay que verlo en acción, tal vez. Ya no es un niño ya. Pero no se trata solamente de porque lo vemos con proyección, porque nos ilusiona. Ya es una realidad. Es por algo más lógico o más concreto. ¿Quién está mejor que él para cumplir esa función? ¿Quién? Nadie. Nadie. Y es hora que asuma esa función. Nadie. Sí, de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Como le digas, Pierito, como le llamas. Ya, llámalo como quieras. A ver, ha demostrado que está preparado para arrancar. Pero por supuesto. Ya decidirá Reynoso si lo pone o no. Y titular. Ahora. ¿Ha demostrado que tiene condiciones o capacidad vigencia hoy actualidad para jugar? Sí, claro que sí. Sí. Ahora, habiendo dicho eso, ojalá que se le rodee de una manera adecuada. Porque si allá lo que funcione en la U nuevamente es el colectivo. Y allí se potencia a alguien como él. Entonces que en la selección hagan algo similar. Y si ojalá no ocurra, pero no se le da, no juega bien. Bueno, es parte del fútbol. No, pero igual. ¿Cómo te vas a enterar si lo puedo hacer bien, si no juega? Exactamente. Nada de poquito a poco, ¿no? Ahora, ¿puedo dar mi fútbol o no? Ahora sí, yo solo le daba solamente Kispe. Ahora sí, ya quiere dar ya. Ahora sí. Ya, te voy a dar mi fútbol, haz el toque. Eh, dije, ¿no? Kispe, el segundo Ureña, pero con un pie de página. Para mí el mejor mediocentro que ha jugado en el Perú desde Garay. ¿Desde Garay? Extranjero, ¿no? Ah, ¿lo estás comparando con Garay? Pero Garay era un crack. Perito Garay era un crack, ¿no? Perito Garay era un crack. Con una diferencia, si quieres. Garay era un integrante de un grupo recontra armónico. O sea, Garay tenía, te la jugaba cortita, te la jugaba más larga, al ras, a un toque. Era un tiempista espectacular. Jugaba bien. Muy bien. Estrababa bien y lideraba bien. Entonces, muy bueno. Bueno, desde Garay yo no veo un mediocentro extranjero tan determinante como lo ha sido hoy día Ureña. ¿Estás de acuerdo? Y bueno mis cracks de Gol Viral, así terminamos con el contenido del día de hoy. Nos vemos con más info en un próximo video.